El Benito Villamarín El Benito Villamarín Posiblemente no esté a la altura del Madrid o el Barça Pero cuidadito No solo hay que contar con el Sevilla siempre en lo más alto de las grandes competiciones nacionales Sino que tiene también ya un recorrido importante por el fútbol europeo Bueno ya sabemos Antonio Ruiz que aunque pierda el Betis tiene alineación El escogido para defender la portería será Ruiz Silva Víctor Ruiz en la defensa con Mar Bartra Sergio Canales será titular junto a Juanmi ocupando las bandas Y liderando el ataque saldrá William José Antonio sabemos ya el planteamiento del técnico sevillista Bono es el escogido para proteger la portería del equipo Jordán estará junto a Fernando en la zona central Siguiendo con el ataque el delantero de referencia será Rafa Mir Se inicia el partido poniéndolo en juego el Sevilla No consigue robar la pelota y será saque de banda Fernando Joan Jordán Fekir recibe el esférico Canales con el cuero Bellerín Canales Balón para Fekir Canales Recuperan al límite Lo intenta Vaya parada del portero Es un gato que evita el chicharro Increíble Marolo No se ven paradas como esa todos los días Pone el balón dentro del área Consiguen rechazar el córner William José Andrés Guardala Que bien la toca el Betis William José Pase de vuelta Canales William José Se acabó el ataque Se acabó el ataque Saque de meta para el portero Joan Jordán Joan Jordán Busca la oportunidad con paciencia, sin precipitarse, Joan Jordán, pueden adelantar a su equipo, aleja el peligro con esa entrada, ¡qué alivio! Guardado con la pelota, los méticos buscan acercarse al área, ¡comió el olivio! El portero acaba imponiendo su ley Van a tener que hacerle una estatua al portero, esta última parada ha sido una maravilla, es el principal culpable de que esto siga empatado Puede llegar el centro desde la banda, decide retrasar la bola, ¡Gómez! ¡Fernando! Hacen correr al rival mientras buscan algún hueco El portero ha estado espectacular en esta acción Esa parada puede ser fundamental para el equipo La pone en corto ¡Fernando! Abre la jugada retrasando Allá va Bloquea bien Nada, no había peligro, la bloca fácilmente Y tampoco es que importe mucho, estaba en posición antirreglamentaria, así que el gol no habría subido al marcador Víctor Ruiz Bueno, pues si dejamos de lado que vamos 0-0, que no hay ocasiones, que no se dan tres pases con sentido y que los dos equipos están encerrados atrás, el partido tampoco está tan mal Prueba el centro, pero la defensa recupera el balón con facilidad Guardado con la pelota Fekir, la juega para Fekir, que pedazo de recuperación Se acabó el tiempo reglamentario, cuánto más se va a jugar Bueno, pues parece que apenas un minutito de descuento Gracias, Antoñito No se complica la vida Esto está dentro del guión, este equipo defiende genial Pero jugar fuera siempre intimida Están en su línea en cuanto a nivel defensivo se refiere, Manolo, pero arriba no están acertando Ahí está el pitido del colegiado, la segunda mitad en marcha Recuerden, hay empate en el marcador Álex Moreno Está intentando provocar el fallo al rival Guardado con la pelota Canales Despeja del centro Gómez Envío para el Papo Gómez El Papu se la da el rival Canales Bellerín Que bien ha interceptado ese ataque Conducen en ataque el Beti Juanmi A ver ese balón a la espalda en la zaga Hay gol, gol, gol Han salido en Trump Y todo en gracia al oficio Ahí tenemos de nuevo la jugada del gol Con ese balón al espacio Y se la ha encontrado delante de la portería Gol fácil La cara del míster lo dice todo Manolo, vaya rebote Se ha pillado con ese gol Inaugura el marcador con este 1-0 Joan Jordán La tiene Fernandinho No encuentran el hueco Pero siguen tocándola Sacará de banda tras esa entrada Cambio táctico Veremos cómo le sale la jugada Bueno, parece que los dos entrenadores Han decidido hacer sus cambios Al mismo tiempo Gracias Antonio Parece que el árbitro se lleva la mano al bolsillo Amarillo para Rakiti Se incorpora el partido Un jugador sabidisto Sale el primer jugador Con el 8 Joan Entra en la cancha Con el 28 Leín Cuidado con la conducción del Sevilla Este un balón en la zona de peligro En Nesire En Nesire En Nesire Gol, 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 gol Así se hace Les ha metido de nuevo en el encuentro Menudo pepinazo Dios libre al incauto Que se meta en medio de semejante misil teledirigido Han conseguido el empate Y el partido se pone 1-1 En Nesire En Nesire Balón en poder de Kunde Balón en el área El colegiado corta la jugada Fuera de juego Cuidadito, cuidadito Que yo lo veo muy dudoso Bueno, desde aquí no era nada fácil de ver A mí no me lo pareció en directo Así que, chapó Buen trabajo por el dinero Gracias por la información, Antoñito Cambio de cromos Se va a producir una sustitución Error en el pase de Bartra Buscamos los últimos minutos del partido Con un ataque que puede ser crucial Para el Betis Canales Canales Borja Iglesia Gran disparo del atacante Que sale desviado por muy poquito Solo quedan unos minutos para el final del encuentro Y esto está muy igualado Sí, Manolo La afición está dándolo todo Para apoyar a su equipo Intentar marcar la diferencia Ráquiti Qué gran pase de Ráquiti al hueco A los que andaban el gol Pero no Ahí estaba el portero para echar el ferrojo Paradón Como su equipo gane Saldrá en la portada de todos los periódicos Parece que habrá un cambio táctico Ambos entrenadores ¿Qué pasa? ¿Se hablan por teléfono? ¿Por móvil? Los dos han decidido reforzar a sus equipos Con jugadores de refresco Gracias Antonio Saca el córner Y balón al área Y logran despejar el córner Ojito que le cortan el pase Y pueden contragolpear Atención que miran los asistentes ¿Cuánto amplía? Bueno, tres minutitos más, Manuel Así que veremos qué nos depara este descuento Muchas gracias Antonio Acuña Termina los 90 minutos Ni nadie ha conseguido imponerse No Motion